Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los miembros de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Mi nombre es Omar Pagón Molinari y soy especialista en emprendimiento de negocios digitales. Con la invitación del Dr. Luis Carlos Tenorio a su importante organización educativa, queremos invitarlos a que se unan a esta revolución educativa que el Dr. Tenorio está impulsando, no solamente en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional. Y esta es la oportunidad donde sus colegios van a entrar en esta nueva élite de instituciones que le aporta mucho más a sus estudiantes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través del emprendimiento digital. Para eso, hemos estrechado una gran alianza estratégica para que sus estudiantes no solamente aprendan lo básico de una carrera universitaria como tal o del bachillerato, sino para que de una vez comiencen a emprender digitalmente. Y ojo, con esto no solamente van a empezar a crear empresa desde adolescentes, sino que va a ser un negocio que también va a transmutar a los hogares. ¿Qué significa esto? Que con el aprendizaje o con estas herramientas que le vamos a entregar, no solamente los chicos de bachillerato van a poder emprender digitalmente, sino que los papás también van a poder entrar en esta nueva onda de emprendimiento digital. Y eso es lo bonito de este proceso, que vamos a transmutar la educación desde el aula de clase hasta el seno de la familia. Y esta es la revolución que queremos hacer con el doctor Luis Carlos Tenorio, una revolución educativa donde todo el entorno familiar haga parte de él y crezca con él. No hay que esperar, hoy en día no hay que esperar a graduarse de la universidad para emprender, no hay que esperar a graduarse del colegio para emprender. Emprender hoy en día digitalmente es mucho más fácil de lo que se cree y lo pueden hacer. Desde ya, a través de las herramientas que le vamos a entregar a todos los estudiantes del área de bachillerato para que empiecen a emprender desde ahora, para que utilicen sus teléfonos y puedan generar empresa desde ahora, para que puedan tener emprendimientos digitales, para que puedan empezar a transmutar todo ese conocimiento que tienen en los diferentes campos digitales. Y créanme que esta es una opción muy grande y muy valiosa que el doctor Luis Carlos Tenorio le está entregando no solamente a la comunidad educativa o a sus estudiantes, sino a todo el equipo docente y a todo el equipo productivo de sus colegios. La invitación es para que nos acompañen. Próximamente ya con el doctor Luis Carlos Tenorio estaremos trabajando para crear una agenda en la cual podamos llegarle no solamente a los estudiantes, sino a los padres de familia para que también hagan parte de este proceso y de esta revolución educativa en la educación colombiana.